Y en los primeros días, un poco nervioso, pero después ya me fui adaptando. Fueron más de 20 años que Lionel Andrés Messi vistió la gloriosa camiseta del Barça. Amor a primera vista, desde que el rosarino pisó tierra catalán. Este amor se fue incrementando mientras llegaban los buenos momentos. La última figura que le daba el renombre a los culé fue nada más y nada menos que Ronaldinho. Él, básicamente, siendo el padre futbolístico de la pulga. Y al irse, este quedó al mando, convirtiéndose en el mayor referente de la historia del club. Sus 35 títulos al surgrana, sus 6 balones de oro, igual número en botas de oro. Más hat-trick en la liga española, con 35, 8 pichichis. Y sus 470 goles en la liga, récord quizás imbatible en la historia. El jugador que más veces vistió la camiseta del Barcelona, lo hacen a Leo, el hombre récord. El más querido, el que todos los clubes quisieran tener. El más ganador. Pareciera un sueño, una mala pesadilla. Una de esas noticias que circulan en las redes sociales. Noticias amarillistas. Noticias mentirosas. Fake new. Todos. Menos lo que fue. El genio con la pelota que ha nacido por hacer esto. Y dar alegría a la gente que amamos fútbol. Gracias Leo. Gracias a ti. Me enamoré del fútbol. Uno de los peores momentos de mi vida. No lo podían creer los hinchas catalanes de lo que estaba sucediendo. Quizás todos esperábamos un retiro digno de un grande. Que al parecer se está haciendo a costumbre sacar por la puerta de atrás a los héroes. O si no preguntémosle a CR7, su archirrival. ¿Quiénes nos deleitaban esos clásicos que jamás volverán? Atrás quedaron épocas de Beckenbauer, Cruyff, Eusebio. Donde el dinero era el segundo plano. A la hora de traspasos. Vivimos en un mundo mediático. Donde se obtiene la información en segundos. Sumándole a ello el poder económico. Convirtiendo en esta época al mejor negocio del mundo. El fútbol. La verdad que no me salía nada. Estaba bloqueado. Como no estoy ahora todavía. Es muy difícil esto para mí. Después de tantos años. Muchos consideran a Messi villano. U otros lo mirarán como héroe o víctima de lo sucedido. Pero más allá de los números y los euros que rodean la UEFA. Messi ya no está en el fútbol español. Quizás considerado hoy por hoy el tridente más temido desde los tiempos de los galácticos del Real Madrid. Llega a un club inflado de dinero y con hambre de gloria. Al Paris Saint-Germain. Mbappé. Neymar y Messi. Ahora serán el centro de atención del planeta. Obligados al 100% en ganar todo. Absolutamente todo. Lo rescatable es que tenemos a Messi por varias temporadas más. Porque más allá de un club es ver la exquisitez de uno de los más grandes de la historia. La novela aún no termina. Y con final feliz. ¿Quién diría que en los próximos meses, a más tardar para años, podamos ver, apreciar, admirar a un Messi jugando como niños con Cristiano Ronaldo en un mismo club? Esta historia continuará. Mientras tanto, sigamos viviendo el disfrute de este crack latino que lo dio todo en España. Y lo dará también en París. Con el número 30 en la espalda. Como cuando empezaba en su trajín glorioso. Así lo veremos. Así lo palpitamos. Así lo sentimos. Soy Mr. Raymond. Mundo Fútbol. Mundo Fútbol.